Andri contra Seca, Seca uno de los mejores de Sonora y esperemos que nos regalen muy buena partida Así de rapidito para darles información que es lo que está pasando en el round 4 de Loser Va a pasar Cesar Sala contra Genitor, Captain Crew contra Tino que ahorita en este momento están peleando Sigue Panda contra Selly, están jugando y Raúl contra Edu, están en partida para ver quién se va a enfrentar contra Aaron Boyman Bien, y en este momento tenemos aquí esta Max que empieza bastante, bastante fuerte Todos con un modo agresivo por parte de Andri y también por parte de Seca Ahí va la primera vida de Seca, Andri manteniéndolo ya de raya, un gran Capitán Falcon que se mantiene La verdad, ¿cuántos Capitán Falcon tenemos? Pues es que el campeonato de Capitán Falcon que tenemos en el torneo está demasiado lo demasiado bueno Está muy alto lo que tenemos de Capitán Falcon, yo creo que la mayoría está usando Capitán Falcon Y por ahí estoy viendo un comentario que dice, Yandri, calmados no empiecen porque nos vamos a empezar a compartir con el nombre de Andri Calmados chicos, calmados, calmados, let's go Seca, vamos a ver si Seca pone en alto la sonora Y lo hizo muy bien, solamente 22 daños es lo que recibió Seca y sacó a Andri de la partida Ultralmente ahí tratando de igualar los porcentajes, igualados a prácticamente nada, 1% de diferencia Seca será capaz de recuperarse, la forma en la que Seca juega, como dijeron hace rato que se está moviendo Una de las cosas muy malas Era la recuperación de ese Capitán Falcon y se lo lleva, se lo lleva muy bien Peter ¿Qué es lo que se me puede decir de ese, 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 de mal Es que la verdad, como dijeron hace rato, lo que quería comentar, es que Seca está loco Se avienta a hacer lo que tiene que hacer, ahí está la otra, la otra stock Que por ahora estamos esperando terminar de Seca Y la verdad, la diferencia es del porcentaje Siento esto demasiado parecido, muy, 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 muy parejo A ver si terminamos viendo otra match de 5 Si nos veamos al punto de turno para ver quién es capaz de ganar este torneo A ver, ese muchacho, a ver, juez, ayúdame por favor Porque hay un trompo, un tercer jugador ahí Y está ayudando a Seca, eh Venga, le está haciendo demasiado daño a Andrik Y Andrik, pues le está poniendo contra las cuerdas Porque tiene 108% de daño Mientras Seca, solamente tiene 37, super mega fresco Se le mete, le busca la entrada muy despacio Y si no tiene cuidado, le pueden remontar a Seca, eh Pones el combito de patadas hacia arriba Va a buscar uno a Pi Uy, doble patadita hacia arriba Y la falla, uy, uy, uy Se lo lleva hacia afuera del escenario Y se lo lleva a Pi Si, es que de verdad A esto ya les vale Dicen un poco ese regreso Yo te llevo conmigo Es un gran infierno Te jalo conmigo Esto es extremadamente intenso La verdad, al principio se vio un poquito más Bueno, siento que Cada uno tuvo sus momentos de gloria A lo largo de este match Pero como decimos Siempre primero Ese es el que utilizan para probar Para ver Cómo es el contrincante Cómo va a actuar Qué estrategia juega Algo más pasivo Tengo que ir más agresivo A ver, qué forma respondo Siempre que hace esto Entonces Empieza a ver las cosas en que En que Se enfrentan Y la verdad Estuvo muy buena la partida Porque Andrej estaba dominando Y de repente CK cambió la tortilla Y empezó a dominar Y en esta última stop Pues Andrej se la llevó Aprovechando las evocaciones Que CK cometió Al salir del escenario Muy bien Y ahora estamos viendo Este segundo match Donde vemos aquí a CK generando daño No dejando en paz a No dejando en paz a Andrej No dejándolo hacer Siempre tratando de mantener esa raya Tratando ese trompito Que para que Para que lo mantenga Pero seguramente Lo que CK está buscando Es matarlo afuera Tratarlo de buscar afuera A gusto Como le haciendo ahora Una clavadita Ahí para Downer Para que ya no vuelva Y que vuelve Y le pregunte ¿Qué es lo que está pasando? Hay que tener muchísimo cuidado Con el Rob de CK Porque tiene Muchísimo, muchísimo daño Al momento de realizar un backer Y es lo que está buscando CK Realizar backers Para sacar a su enemigo del campo Igual que los Downers Los Downers en edillas Cuidadito con eso Que lo saca Y con eso Que sería Manotazos hacia arriba Lo saca Ese hopper Facilísimo La verdad Es que Rob A mi me da muchísimo miedo Un personaje con demasiada actividad Muy buena recuperación Tantas opciones Y demasiado pesado Muy difícil de sacar volando Y por eso Rob Al final Termina siendo Lo que es Rob Y luego Esa forma de clavarte Afuera del escenario Ese Downers Demasiado peligroso Y luego Seguro De abajo Es demasiado Así que Seca lo sabe Va a aprovecharse de eso Ante tiene que ver La forma de entrarle Porque a este top Está nota Deja tú eso El Rob Es muy bueno Pero tiene una Una ¿Qué? Una hidrita bajo las mangas Ese trompito Muchas veces Conoce el enemigo En donde tú lo necesitas Para hacer lo que Tu regalada gana Con él Y creo que Seca Está aprovechando muy bien El uso del trompo Vamos Esperemos que Ululu lo tira Hacia la esquina Del escenario Y se lo cubre Super Mega A ver chicos Están mencionando Que parece que hay Lack en el stream Peter acaba de ir a revisar Que es lo que está pasando Seca Está manteniendo el control Contra Uyuyun Buscando ese backer Y no lo encuentra Vamos a ver acá Lo que pasa Con Andrik chicos En ese outfield Lo agarra del cuello Y el trompo De punto Defendiendo Y Seca Busca el backer Lo encuentra Y manda a Andrik Hacia afuera del escenario En ese hermoso Backer Vale chicos Va uno a uno Y esperemos Que los muchachos Ya hayan creado Sus propias biblias Y ver como juega Cada uno Y poder defenderse Un poquito mejor Exacto Exacto Mike Se acaba de aventar Un tristox Seca Contra Andrik Esperemos Esperemos Que la adaptación Siste a talla De Seca Y Andrik Para ver que es lo que pasa En ese tercer partido Yes Y tenemos Una Wow En esa forma De llevarlo afuera Pero al final Roba afuera Por lo que te lleves abajo Mientras tengas Swoping No lo vas a derrotar Mientras tengan La gasolina suficiente Para tener recuperación Hacia el escenario Llega Llega Súper Fácil Aunque se lo lleven Hasta el final De nuestro mundo Tiene muy buena Muy buena recuperación Y todavía puede hacer Muchas cosas Mientras Súper Mientras Súper Mientras Súper Buena respuesta Por parte De Súper Ese Opsmash Que mandó A Andrik Al cielito Con Diosito A que le preguntara Por qué había No Estuvo muy bien Estuvo muy bien Aprovechó la equivocación De Andrik Y se lo llevó Con un flamazo Hacia arriba Muy bien Entonces Seguimos cogiendo Aquí Una pelea Obviamente Andrik Que está buscando Ese stock Pero Seca Se va a recuperarse Se va a recuperarse Muy muy safe Porque Rob lo permite Rob permite Recuperarse De esa manera Para que Quedarse afuera Mucho rato Evitar que te claven Y Bueno Con esta bofetada Se lo lleva Se lleva Seca Y Seca Está buscando La segunda stock De Andrik Y la encontró Muy bien Y aquí tenemos A Un Una match Muy muy complicada Básicamente Un stock De ventaja Y tenemos Ahí Uy Uy Convito de la muerte Uy Combate Se va con el escenario Y no se va 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 La tercera partida Que buena estuvo Esa Eh Peter Buenísima Pare Así que es demasiado Demasiado buena La verdad es que Seca La forma en la que Juga afuera del escenario No le tiene miedo Es lo que te permite Rob Jugar tan afuera del escenario Y yo siento que Andrik Y yo siento que Andrik Tato de volver Hizo lo mejor posible Pero ya No había manera Cuando ya estaba tan afuera La verdad es que No puede ser posible Demasiado demasiado Muchachos Estoy viendo los comentarios Muy buena la diapositiva Me imagino que es por parte De like Pero los muchachos Muy buen comentario Solo están rimando Chicos en los comentarios Estoy curando bien A gusto aquí Y espero que ustedes Estén viendo Todas las tonterías Que están poniendo Chicos en el chat Muy bien Entonces Seguimos aquí Con el siguiente Match Podría ser el último Si Seca Lo podía Bueno Veremos muy bien Lo que pasa Al final no vamos a tratar De salar a nadie Seguimos comentando Mejor esperemos Ver los resultados A ver si vamos a un match Número 5 Y al final Lo que suceda Dentro del stream Seca en el stream No es cierto Lo que suceda aquí No define Una match Toda Todo el El La batalla completa Al final Tienen oportunidades Cada uno Hace una oportunidad Nueva Pues siempre Pues se puede Hacer un comeback Al final Cuando hasta La última Stock De la última Vida Del último Match Nada se ha Definido Con esa Lo ríos Seca En la boca Se lo lleva Y eso Que tenía Muchísimo Más daño Capitán Falco Así es como Se puede ver Que cualquier Personaje Puede Colter la tortilla En el escenario Y acabar Con un stock Super Mega fácil Así es Acaso Veremos Ahora si Una recuperación Por parte De Andrik De Gandhi Este match Y podamos ver El quinto De CK Contra Andrik La verdad Es uno de estos Matches Que se sienten La verdad Con un gran nivel Unos que Muy probablemente En otras circunstancias Pudo haber sido Una gran final Yo estaba viendo Una adaptación Perfecta Por parte De CK No sé Qué es lo que Pasó En ese stock Que perdió A lo mejor Se distrajo O se confió De cómo Está jugando Y Andrik Cambió su forma De jugar En un Santiamen Y a lo mejor Es lo que Le está permitiendo Poder eliminar CK Fácil Del escenario Y no está permitiendo Que regrese CK Lo va a buscar Hasta abajo Y con ese Vaker Se lo lleva Creo que fue Vaker No alcancé a ver Bien Pero Se lo llevó Lo que le damos Chicos Desde la orilla Del escenario Bien Entonces Aquí estamos Viendo Que tenemos Hay unos problemas Probablemente Internet Por favor Háganos El favor De revisar Si pueden Revisar Que estén Utilizándolo En la calidad Que se está Streaming Ya que En internet Cuando menos Aquí nos ha caído Tenemos bastante Internet De sobra Entonces Queremos ver Exactamente Qué es lo que Pasa Porque Al menos Por el Screen Que nosotros Estamos Monitoreando Los FPS Aparentemente Van De manera Ordinaria Entonces Porfa Háganos El favor De revisar En qué calidad Lo están Viendo Ya que Si lo quieren Ver bien Tendrían que Subir la cantidad De FPS Que están En la transmisión Ustedes Tienen la oportunidad De cambiarlo Ustedes ¿Vale? Chicos Tenemos una pantalla Viendo el screen Y a nosotros Nos nos da Lagazos A lo mejor Los powerpoint Lo tienen Ustedes En sus computadoras No sé Alguien está Descargando Muchos videos Providos Venga Acabo de ver Un plan De aprendiz En directo Pero no es tanto Chicos Y pues No sé ¿Qué onda con el Hermosillo? Porque Nunca he ido A presentar Un torneo En el ¿Qué onda con el ¿Qué onda con el ¿Qué onda con el Tendrían? ¿Qué onda con el Tendrían? ¿Qué onda con el Tendrían? Ok Al final Nosotros adaptamos A lo mejor Que tengamos Entonces Pero de igual manera Agradecemos Muchos los comentarios El feedback Siempre para Tratar De mejorar Y Metas Vamos a ofrecerles Siempre se agradece Todo el feedback Que nos están dando Y continuamos Comentando el match En powerpoint Vale 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 Entonces Continuamos Comentando el El match Y Tenemos aquí A A Capitan Falcon Ya con dos vidas A seca Con una Y en un porcentaje Con extrema muerte Última stock 131% Al final Tiene un Rage Uff Que Ahí el día Fue el que lo salvó Podrá Acaso Seca Ser capaz De recuperarse De este Porcentaje Que le Uff Podrá recuperarse Andrick Andrick Está en serios problemas Seca Lo está buscando Afuera Vamos a ver Seca Lo está buscando Será capaz De recuperarse De eso Es que Seca Juega demasiado Bien afuera Tiene demasiada Desventaja Prácticamente Ya está Igualado Este Backer Y GGs Tenemos ahí Un match Para Andrick Y nos vamos Al quinto match Que opinas De esto Pua Cholo Nos vamos Al quinto A la quinta partida De esta De este match Vamos a ver Que es lo que pasa Bien No Venga chicos A ver muchachos Por favor Por favor Quien no ha visto Una diapositiva En la escuela Yo creo Que una diapositiva Es mucho más aburrida Que estar viendo Una partida Yo preferiría Mil veces Ver una partida Toda la guiada A estar viendo Un powerpoint De escuela De igual manera Les decimos Este Veremos De muy bien Que es lo que está pasando De igual manera Estamos haciendo Revisiones Que tienen que estar Aquí nuestro equipo Que está En controles Para poder asegurar De que estén Teniendo la mejor experiencia Con el stream Aunque también El día de ayer Tuvimos algunos problemas En la parte De noche Tuve algunas caídas Así que esperemos Que esto no afecte En las últimas match Y de igual manera Si se arregla O si no Y si podemos arreglarlo Por favor Nos vamos a saber Mientras todo sea Desde el respeto ¿Vale? No pasa nada Chico No pasa nada Estamos sacando Pura de los comentarios No creo que estamos Molestos Y enojados Estamos super mega felices De estar aquí Con ustedes De estar compartiendo De lo que está pasando Así que no se preocupen Ustedes siguen tirando De sus comentarios En fotos de Yami Mientras CK Le está rompiendo La jeta A Andri No está permitiendo Que llegue A la orilla del escenario CK está tomando Distancia Y está intentando Encontrar El backer O el downer Desde hace rato Lo veo en la esquina Buscando el downer O el backer Si no lo había encontrado Y Andri Lo compartió Venga Muy buena recuperación Por CK Ahí se ve la esquina Está buscando el backer Venga Unos cachetaditos breves Así es La verdad Es que yo lo veo Todo demasiado 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 complicado Vemos que CK Tiene mejor dominio Afuera del escenario Y Andri Tiene la manera Siempre De responder Buena rodilla Por parte de Andri Hacia seca Será capaz de utilizar Ese porcentaje Para recuperarse No lo sabemos Uy Ahí estaba buscándolo Con el love smash No le ha logrado Poner ningún Otro porcentaje Será acaso Andri capaz De hacerle Este daño Necesario Lo que necesita Para recuperar Y que realmente Valga la pena Esto que tiene De ventaja Andri Tiene demasiado daño No se como Se me hace De ventaja No lo puedo Estar todo volando En el escenario Estamos bien Y muy buen día Y por parte De los muchachos Y a ver Esto no es Luzer Chicos En fin De la Twitter Venga Venga CK Acaba de sacar La primera Pau de Andri En Luzer Chicos Que lo que le puedo Decir En Luzer En la ronda Cuatro De Luzer Está Cesar Salas Contra Denizor Y tenemos A Captain Crew Ganándole A Kino 3-2 ¿Eh? Puedenita Y Panda Pues Panda Está en espera Que lo tenemos Pasado en Panda Y está Aaron Bowman Venga Para uno Ok No sé Que lo que está Pasando En Luzer Chicos Pero ya Estamos A punto De entrar A Top 8 Y yo Quiero Cesar Con esta Formilla Emocionante Y para esto Vamos a tener A Cerce Y a lo que Es A Bien Entonces Tenemos Aquí Tiremos Disculpen Es Que Interruptión Estaba Recibando Un problema Técnico Tenemos Aquí Ya Andrick Con una Sola Vida Pero Seca Con un Presenta Que Demasiado Alto Nunca Nada Está Definido Seca Consigue Ya 34 42% Este Oper Está Todo Demasiado Intenso Vemos Aquí Ya Se fue Ese stock Acaso 53% Hará La Diferencia Última Stock De Última Match Para Este Match Que Esteado Demasiado Demasiado Intenso Será Acaso Seca Será Acaso Andrick Que Se Lleva Esta Win Al Final Ninguno De Nualga La Gran Final Se Rebeba Recuperar Por La Parte De Luzes Aquí Vemos Como Obviamente En Porcentaje Se Nota Que Andrick Está Ahí Tardando Bueno Tiene Tiene Bastante Más Tanto Pero Eso Tiene Que Desanimar Al Final Ahí Está Este Open